hola a todos en esta oportunidad vamos a trabajar con un patrón llamado patrón sobre ruta a diferencia de circular que tomó un punto un eje y el rectangular que se va en coordenadas x en y este sigue un dibujo que podría ser asimétrico entonces lo voy a ejemplificar en este vehículo que acá tengo no es cierto una oruga aquí está la oruga la voy a activar entonces la oruga voy a marcar una huella muy sencilla sobre esta cara entonces lo vamos a ir acá arriba es en la cara de nuestro oruga y voy a crear un ranurado por punto central entonces acá voy a lanzar primero una línea de referencia la podríamos colocar perfectamente acá ahí que esté a cero grado entonces esta línea la puedo transformar en constructiva ahora hago el este este ranura entonces lo ubicamos buscamos el medio ahí está el medio y extiendo nuestra ranura entonces vamos a excluir y da lo mismo la altura aceptar el patrón sobre ruta sencillamente marco el elemento que fue el slot o granura y la ruta sería todo el perfil no es cierto de nuestra de nuestro lugar entonces yo puedo avanzar porque a dos lados podría colocar la cantidad que yo desee concierto yo estoy aumentando podrían ser unos unos 20 de estos ranurados y lo importante acá que yo amiga que avanza se generan esos puntos y esos puntos son como unos calces que da la herramienta acá como pueden ver aquí es idéntico entonces todo como el original está horizontal todos los otros se copian de la misma posición lo cual es un error porque tiene que ser la dirección de la ruta entonces ahí se puede ver que ya se empiezan a adaptar a las curvas que podría tener esto entonces uno empieza a a poder jugar en una o en dos direcciones como uno 1dc eso es una alternativa lamentablemente en no está también con poder decirlo pensada porque aquí cuando la curva no es cierto o este o este de ranurados el resto en su cara nosotros y se enfrenta a una curva lo deja tangente y diría pasas a toda la superficie pero por ahora en lo que hay entonces después aceptamos y ahí tendríamos este patrón entonces el patrón sobre ruta actúa en este caso en x y en y pero cuando este patrón por ejemplo lo podría aplicar en una tubería no es cierto por ejemplo esta roja que está acá entonces voy a activar el tubo y acá lo que yo debo hacer voy a hacer un anillo muy pequeño que avance por toda la tubería entonces vamos a hacer un boceto de esta cara en cierto un plano perdón vamos a hacer un plano primero entonces vamos a crear un plano paralelo a esta cara por ejemplo ahí donde empiece ojalá en una parte recta como la que está acá no en una curva entonces sobre ese plano vamos a crear un croquis lo marcó y ahora tengo que buscar la herramienta de insertar entonces si yo me acerco al insertar guarda donde está el tubo aparece una línea una circunferencia que quiere ser que ahí está porque lo interceptó justo el plano sobre una geometría que estaba fija entonces ahora yo me puedo acercar y puedo hacer un anillo podría ser cualquier forma en realidad pero es lo más fácil y le damos una una destrucción por ejemplo entonces la idea que ese anillo recorra toda esta tubería de color rojo nos vamos nuevamente al patrón de ruta en este caso selecciona el elemento o podría seleccionar también las caras bueno ahí está el elemento ya lo seleccioné ahí está nuestro elemento y la ruta es la que tiene contenido el tubo como pueden darse cuenta no se está marcando seguramente hay que buscarla acá en boceto ahí uno empieza a buscar ahí está aparece ahí está la ruta entonces ahora el anillo yo lo empiezo a desplazar al igual que el caso la oruga acá tiene que ser en la dirección de la ruta en sí entonces por ejemplo ahí yo con la flecha que aparece ustedes pueden ir avanzando y llegar a la distancia que ustedes deseen por ejemplo lo vamos a dejar por acá también ustedes empiezan a avanzar sal pueden colocar más elementos de repetición vamos a colocar unos unos 20 a ver qué queda vamos a trabajar con eso ahora lo importante ojalá que el anillo no no quede en una curva porque de repente puede capte bien o puede capte mal pero vamos a ver qué pasa con esto en este caso fue fue favorable entonces ahí no cierto tenemos nuestro nuestro vehículo con la herramienta de patrón sobre la ruta entonces eso quiere decir que el patrón sobre ruta actúa en x y en y y puede trabajar en las tres dimensiones también como el caso de la de la tubería que tenemos acá y bueno eso es todo por ahora gracias por su atención